Si el amor hace sentido en dos colores Y condena vivir entre miserias Yo te diera mi bien por tus amores Hasta la sangre que hierve en mis arterias Hasta la sangre que hierve en mis arterias Si el surtidor de mis picos pesares Que hace al hombre arrastrar largas cadenas Yo te juro arrastrarlas por los mares Infinitos y negros de mis penas Hay infinitos y negros de mis penas Música Música Si el surtidor de mis picos pesares Y hacia al hombre arrastrar largas cadenas Yo te juro arrastrarlas por los mares Infinitos y negros de mis penas Infinitos y negros de mis penas Infinitos y negros de mis penas Música Música